A todos esta semana en Familia Que Hora quiero compartirles una palabra que está en Filipenses 4, versículos 6 y 7, versión Dios habla hoy, dice No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración Pídanle y denle gracias también Así Dios les dará su paz Que es más grande de lo que el hombre puede entender Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos Porque ustedes están unidos a Cristo Jesús Mediten mucho en esta palabra Porque es de gran bendición para su vida Que entiendan que ustedes ya están unidos a Jesús Al propósito de Él Y que todo lo que ustedes pidan en oración Y le den gracias Va a ser hecho Simplemente no se preocupen por las cosas que están pasando Porque todo tiene solución Amén Muy buena semana Y sigan viendo cada video de cada lunes Que va a ser de mucho crecimiento y unión para su familia Gracias por ver el video